Desde hoy Rafa te tomo a ti como mi amigo, mi compañero, mi confidente y mi esposo. Prometo serte fiel y ayudarte en tu esperanza, tus sueños y tus metas. Prometo estar a tu lado cuando la enfermedad se nos acerque o cuando el dinero se nos aleje. Hoy me entrego a ti sabiendo que nuestra magia de amor es llegar junto a la cima. Hoy me entrego a ti sabiendo que cada minuto a tu lado va a ser una nueva aventura. Por eso hoy elijo que cada minuto a tu lado va a ser una nueva aventura. Prometo estar a tu lado cuando la enfermedad se nos acerque o cuando el dinero se nos aleje. Hoy me entrego a ti sabiendo que nuestra magia de amor es llegar junto a la cima. Prometo serte fiel y ayudarte en tu esperanza, tus sueños y tus metas. Desde hoy Rafa te tomo a ti como mi amigo, mi compañero, mi confidente y mi esposo. Por eso hoy elijo casar a la persona que llena en mi día a día con sonrisas. Por eso hoy elijo que yo. Prometo estar a tu lado todos los días de día de mi vida. Prometo serte fiel y ayudarte en tu esperanza. Cada minuto a tu lado va a ser una nueva aventura. Que nuestra magia de amor es llegar junto a la cima. Por eso hoy elijo que sea la persona que llena en mi día de sonrisa. Por eso hoy elijo quererte. Prometo serte fiel y ayudarte en tu esperanza.